La situación sanitaria, como siempre te digo, hay dos vertientes. Una es lo que ocurre afuera y otra es lo que pasa dentro del hospital. Lo que ocurre afuera se ve que la curva está en franco descenso. Eso no lo tengo que decir yo, es obvio, se está viendo. Ojo con este descenso porque puede ser engañoso, porque es un momento en que no estamos relajando todo. Al relajarnos puede ser que empiece otra vez la curva a aumentar. De hecho se espera un brote en el país que va a replicar seguro en Trenkelauquen con la famosa variante Delta, que ya tiene circulación comunitaria. No sabemos acá, bueno, tenemos el genoma de lo que tomamos acá, pero sí se sabe en provincia. Y la otra realidad es el hospital. El hospital, por ejemplo, nosotros en terapia de cinco camos y tenemos tres ocupadas, respirados, de mucho tiempo de evolución y dos de las siete que están en UCO, también ocupados con COVID. Así que la realidad del hospital es otra. Y el hospital siempre está en un 70%, baja. Si vos me decís hoy, con respecto al brote anterior, sí, estamos mejor. La demanda de oxígeno es menor hoy. De hecho hoy las plantas bajaron la demanda de oxígeno, tuvimos el problema, ¿te acordás? Que ya era un exceso de demanda de oxígeno y hoy no la tenemos. Si bien tenemos, pero no es lo que ocurrió la vez pasada, que estamos al límite. Hoy descomprimió la situación. El tema de la relajación es una complicación, porque esto que nos relajamos puede traer consecuencias. Tenemos que hacer apertura, porque ya económicamente estamos en una situación que es imposible hoy cerrar todo. Así que apertura tiene que existir. Lo que tenemos que insistir es que esa apertura tiene que ser racional. Lo abrimos, pero respetando, porque lo único que tenemos para combatir esto es el distanciamiento y el uso de barbijos. Es crucial eso. Si nosotros respetamos eso y respetamos los protocolos, podemos ir abriendo en forma racional. Y el impacto siempre va a ser menor. Y algo que quiero aclarar con la apertura, con lo que voy a decir, el calor, otro problema más que tenemos, que son los accidentes. Que eso es una epidemia aparte, te digo. Y que por ahí no lo ven, pero de hecho nosotros tenemos pensado en próximamente empezar a cuantificar todo eso y empezar a exponerlo. Porque la cantidad de accidentes y el costo que tiene eso es enorme. Es muy grande. Y hay muchísimos accidentes de moto por falta de respeto de reglas, que es enorme. Y te digo que el impacto es muy grande porque la ocupación en terapia es fuerte de eso. Y nos resta cama.